Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y bueno esta ocasión les traigo lo que vendrá siendo la información de los eventos respecto al 20 aniversario de Pokémon que bueno yo ya lo había comentado en un video anterior a este que bueno si no lo han visto se los dejo en la descripción para que lo chequen sobre el evento de Mew fue lo primero que se reveló acerca del evento de Mew que se va a llevar a cabo el primero de febrero como ya lo sabrán pues estos Pokémon se van a estar recibiendo todo el año todos los primeros de cada mes a partir de febrero y bueno pues vamos a empezar con el Pokémon Mew yo quedé con ustedes en traerles la información que saliera en cuanto saliera así que bueno pues aquí les traigo lo que vendrá siendo la información de todos los eventos que se van a llevar en el transcurso del año pero bueno quiero comentarles que digo al menos yo estoy un poco inconforme con lo que vendrá siendo pues los eventos que se van a llevar a cabo y ahora les voy a decir por qué vamos a leer un poco de lo que es la noticia que como les comento se reveló apenas hace una que será como hora y media yo acabo de llegar lo acabo de ver así que pues bueno se los traigo en breve lo vi pues lo leí lo chequé y la verdad es que como les comento no estoy no estoy del todo conforme pero bueno vamos allá vamos a leer la noticia dice la primera gran sorpresa relacionada con el 20 aniversario será que todos los meses un Pokémon mítico en este caso pues un Pokémon legendario será distribuido para Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alpha a continuación la tabla de distribuciones para este año los que dicen GameStop se obtendrán vía esta cadena de tiendas en Estados Unidos en Estados Unidos solamente ya que pues bueno me parece que en España quitaron las tiendas GameStop aquí en México pues no existen es bueno no existe esa cadena de tiendas y la verdad es que en otros países por ejemplo los que más me han preguntado como lo que es Chile, Venezuela, Colombia, etc. pues yo que sepa tampoco cuentan con GameStop así que bueno puede que me equivoque pero hasta donde yo estoy enterado no cuentan con esta cadena de tiendas así que bueno dice los que dicen GameStop se obtendrán vía esta cadena de tiendas en Estados Unidos teniendo que ir físicamente para conseguir un código estos eventos no se podrán obtener en Latinoamérica esa es mi única inconformidad hasta el momento dice en España los eventos de GameStop se podrán obtener vía Game las tiendas Game que bueno como ya sabrán en España si habían tiendas GameStop pero creo que fueron cerradas hasta donde yo tengo entendido pero queda bueno quedan estas tiendas esta cadena de tiendas llamada Game en donde bueno España podrá recibir estos eventos ahí pero bueno el resto yo me pregunto el resto de países como por ejemplo mi país México o puede que tu país Chile, Colombia, Venezuela, etc. 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 que no cuentan con estas tiendas como vamos a recibir los eventos que se ven en estas cadenas de tiendas se me hace un poco injusto ya que bueno pues si Pokémon va a ser un evento de esta magnitud pues debería de ser parejo para todos y bueno Pokémon está, bueno Pokémon, la empresa Pokémon sabe que las tiendas GameStop y Game no están en todos los países así que bueno no entiendo por qué hacen estos eventos de esta manera todos, bueno les voy a comentar son 4 Pokémon que se pueden recibir solamente en estas tiendas los demás se pueden obtener vía Nintendo Network o sea que lo pueden obtener cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo simplemente entrando a lo que vendría siendo regalo misterioso y obtener vía internet como se han estado recibiendo los últimos eventos últimamente bueno lo que fue el año pasado así que pues bueno vamos a ver la tabla de los Pokémon lo siento si se escucha ruido dice mes de febrero se va a obtener a Mew como ya lo habíamos visto en el video anterior y el método es en GameStop o tiendas Game para España quiero pensar que bueno en Estados Unidos se recibirá en GameStop así como en España se va a obtener en las tiendas Game y bueno pues espero yo aquí en México pues yo siempre he frecuentado lo que son las tiendas GamePlanet y he recibido eventos de GamePlanet así que bueno espero yo que no sé en últimas horas o en los últimos días pues hagan el anuncio de que podemos recibir estos Pokémon a través de las tiendas GamePlanet bueno en las tiendas GamePlanet de México por ejemplo yo de mi país si en tu país hay una tienda GamePlanet pues que puedas recibirlo en una tienda GamePlanet y bueno pues esperemos que Pokémon haga algo así porque la verdad es que se me hace bastante injusto que solamente sea para Estados Unidos y España el mes de marzo se va a recibir Celebi en abril se va a recibir Hirachi tanto Celebi como Hirachi los vas a poder obtener vía Nintendo Network o sea la puedes obtener en cualquier parte del mundo y bueno pues ya te dije como simplemente es entrando regalo misterioso obtener vía internet y listo te va a llegar el Pokémon todo va bien marzo y abril llegando a mayo se viene Darkrai lo cual pues era el Pokémon que yo más esperaba y pues no podré obtenerlo porque solamente es para las tiendas GameStop y Game y pues bueno aquí en México ya lo comenté no hay ese tipo de tiendas ojalá que lo hagan en GamePlanet estaría bastante contento y satisfecho con eso la verdad en junio se viene Manafi y en julio se viene Shaimin estos dos Pokémon también los vas a poder obtener en cualquier parte del mundo a través de la Nintendo Network en agosto se viene Arceus en las tiendas ya comentadas este no me afecta tanto puesto que el año pasado en diciembre se hizo un evento de lo que vendría siendo Arceus y lo conseguí así que bueno no tengo tanto problema con este Pokémon que van a dar en estas tiendas ya comentadas que es GameStop y Game así que bueno pasemos al siguiente que es Septiembre y Octubre que se viene en Victini y Keldeo Victini y Septiembre, Keldeo en Octubre y ambos se van a poder obtener en cualquier parte del mundo a través de la Nintendo Network de nuevo lo siento por el ruido como ya sabrán yo estoy grabando ahorita con el celular puesto que no tengo la tarjeta de audio todavía no me llega pero bueno ese no es el tema vamos a continuar en el mes de noviembre se viene Genesect este Pokémon también tenía muchas ganas de obtenerlo pero pues al parecer me voy a tener que quedar con las ganas si es que no se reparten en lo que vendría siendo las tiendas GamePlanet porque pues bueno Genesect se va a obtener en GameStop y Game las tiendas ya comentadas y por último el último mes que es Diciembre primero de Diciembre se va a recibir este último Pokémon que es Meloeta y bueno este si lo van a poder obtener también todos a través de la Nintendo Network y bueno pues así es como terminarían los eventos de este año como ya lo comenté cada uno se va a repartir el primero de cada mes y pues estoy un poco inconforme con eso no sé por qué estoy seguro que ustedes también van a tener alguna inconformidad con lo que les acabo de comentar y bueno pues les doy, les doy la razón la verdad yo también estoy inconforme esperemos pues lo que vendría siendo la empresa Pokémon tome en cuenta esto porque no nada más soy yo y son ustedes que lo están viendo sino son muchísimas más personas las que están inconformes con esto así que bueno espero hagan algo al respecto y puedan no sé realizar este tipo de eventos no solo en GameStop y Game sino también en GamePlanet en GameRush en Gamers que también hay tiendas de Gamers aquí en México y bueno en tu país no sé qué otro tipo de tiendas de videojuegos de este tipo hayan y bueno pues sería bueno que Pokémon hiciera algo al respecto y que lo entregara entregar estos Pokémon a través de esas tiendas en cada uno de los países pero bueno es nuestra opinión la verdad es que pues nos gustaría bastante que hicieran algo al respecto pero no podemos hacer nada por ahora más que esperar a pues ver si hacen algo al respecto por mi parte pues es todo espero yo que te haya gustado bastante este video ya sabes que si te gustó la forma de demostrármelo es dejando tu like y me ayudas bastante con tu like de verdad que me gustaría me gustaría que le dejaras un buen like a este video si te ha gustado la información y te ha servido pues déjale tu like si eres nuevo en el canal es el primer video que estás viendo pues mío te invito a que pases al canal cheques el contenido los videos si te gusta la temática pues bienvenido bienvenido al canal espero te guste y vamos a seguir con todo así que pues nada les dejo un gran abrazo un gran saludo me despido si tienen alguna duda sobre lo que vendría siendo el tema ya comentado pues en la cajita de comentarios déjenme sus dudas y yo intento aclararlas o podríamos incluso hacer pequeños debates ahí entre usuarios mis mi bueno mi audiencia por así decirlo ustedes y no sé llegar a un acuerdo e intentar solucionar entre todos nuestras dudas vale pues creo que es todo les dejo un gran abrazo un gran saludo y hasta el próximo video adiós chau chau